La Torre Interamada Sí, de día se debe ver Debe seguir ahí Creo que le voy a tener que cambiar el título Porque todo el mundo me pregunta si es sobre el dibujante Sí, sí, hay un dibujante que se llama Liniers Che, ¿no es peligroso fumar ahí? No pasa nada No pasa nada Antes no decías tanto la concha de su madre ¿No? ¿Decías? No me acuerdo como era que decías Antes decías ¿Cómo era que decías vos? ¿Cómo era? Ahí está todo el tiempo la concha de su mano Antes decías ¿Cómo era? Un minuto encerrado ¿Cómo era? In Pause Bueno, de vez Opera